El corazón con mi ritmo, esa canción que me mueve, que me mueve Esa sensación que nos llena de calor bajo el sol Sentirás que nos mueve el mismo sol y verás la vida de otro color De verdad, dale vida, emoción, más sabor Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo de verdad, ritmo de verdad, ritmo de verdad, ritmo de verdad Siente la emoción que debo en mi corazón dulcemente, suavemente Esa sensación de alegría y de pasión por tu amor Sentirás que nos mueve el mismo sol y verás la vida de otro color De verdad, dale vida, emoción, más sabor Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo de verdad, ritmo para soñar Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo de verdad, ritmo para soñar Oh... Oh... ¡Suscríbete! 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 Me metí en la quinta barra, me metí en la quinta baja Allí la coseta buena Topaban unos DJs, Gustavito y Tony Guerra Y pusieron mamazota, la tema de Manny B Y aquí se prendió la cosa Oye que bueno está, la rumba que suena con afro latiga Mil Jeva no para de bailar, donde están los tragos con sudad Oh si, tu sabes que te gusta la cosita Te ponemos sabor a tu rumbita Mira como me ve la morenita Mamita no te pongas a rosita Yo soy pa' ti, pa' ti nomás Vamos a bailar, vamos a gozar Tu suena la temporada como Celia ya De Kimbala, cumbala, cumbala, cumbala Kimbala Vem, 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 vem La quinta es de candela Vamos a bailar, vamos a gozar Con los mejores DJs de Venezuela Vaya Uh, hey Caminando con mi Jeva Me metí en la quinta bar Me metí en la quinta bar Allí la cosa estaba buena Tocaban unos DJs Gustavito y Tony Guerra Back to back Y pusieron mamazota Lo tema de Manny B Y allí se prendió la cosa Oye, que bueno está Una rumba que suena con afro latina Me lleva nomada de bailar Tontestan los trajes con su lado Si Sabes que te gusta la cosita La ponemos sabor a tu rumbita Mira como me ve la morenita Mita no te pongas a rosita Yo soy pa' ti, pa' ti nomás Vamos a bailar, vamos a gozar Tu suena la tambora como Celia ya De Kimbala, cumbala, cumbala Kimbala Vem, 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 vem La quinta es de candela Vamos a bailar, vamos a gozar Con los mejores DJs de Venezuela No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!